Este jueves primero de septiembre a partir de las 3 de la tarde en el parque principal de la ciudad señorial, disfrutaremos del concierto Envigado Urban Fest. Una fiesta con entrada libre que contará con la presencia de grandes artistas del género urbano, DJs de la Mega y más, quienes compartirán tarima con los ganadores del concurso Jóvenes en Escena. Dímelo mi gente de Envigado, por aquí Flechita Andy Rivera, feliz de contarles que el jueves 1 de septiembre voy a estar con ustedes en la Semana de la Cultura y las Fiestas del Carriel. Voy con todos los temitas, mi gente, no me fallen, el flecho allá en vivo. Qué rico verte es, no te sé, es un monumento. Allá los veo. En el Envigado Urban Fest disfrutaremos de las presentaciones musicales de Andy Rivera, Kapla y Miki, Filip Arias, Sabrina, Mar Mejía, Marcela Reyes, Pipe Calderón y muchos más. No te pierdas este gran espectáculo en el marco de la Semana de la Cultura y las Fiestas del Carriel 2022. Envigado es tradición. Juntos sumamos por Envigado.